Listo Marta. No sé si traes el kit. Bueno, ya lo muestro. Bueno, miren, vamos a empezar nuestra demostración de hoy que vamos a hacer esta hermosa carpeta, mirenla. Aquí tenemos el kit que solo vale 10 mil pesos. Ustedes pueden venir, comprar el kit, el pie y lo hacen aquí en la máquina de Hanome. Entonces Marta, muéstrenos cuál es el pie. Buenos días. Buenos días Marta. Lo voy a quitar. Buenos días. Listo. Sí, porque ella ya está adelantando ahí un poquito. Listo. Entonces lo voy a quitar y lo voy a mostrar. Sí, vamos a mostrar porque es el pie. ¿Y cómo se llama? Es un pie transparente para que podamos mirar. El que tiene la cosita acá. Y ese es para? Para aplique. Para aplique. Sí, señora. O sea, eso como es una carpeta en apliques, entonces lo vamos a usar para que pueda utilizar. Ah, por eso es transparente, para que uno pueda ver lo que está haciendo. Listo. Listo. Ah, espérame Marta, ¿cómo lo puso? ¿Tuvo que quitar la caña? No, ese también casa así normalito. Listo. Entonces no hay que quitar caña ni nada. ¿Tienes una foto? Sí. Porque es que yo tengo tantos y no sé para qué son. Listo. No es la única. Y se lo mandó a mi esposo. Le digo, aplique. No me dice aquello, tranquilo. Es para tenerlo ahí. Ay Dios, yo hago lo mismo conmigo. Ay, te mandé algo para qué? Para guardarlo. Listo. Entonces empiezo a coser por el borde. ¿De acá? Lo estamos haciendo con el sábado. Ah, Marta, pero entonces espérame. Venga, saquenla de ahí y la mostramos. Uno pone una encima de otra encima de otra. Sí, eso es lo que vamos a mostrar. Miren, entonces lo que hicimos fue ubicar las hojas, miren, las que queden como una encimita de la otra, para que se junten aquí en la mitad y para que se junten también en la parte de afuera. Y después lo podamos cortar. Porque si las dejamos muy separadas nos van a quedar espacios y después no lo podemos cortar. Entonces, aquí nosotros ya les entregamos el cuadradito y las hojas ya cortadas y listas como las ven aquí. Y entonces las ubicamos con alfileres y ahora sí, entonces lo que empezamos es a coser el bordecito, ¿cierto? Exacto, sí, señora. Entonces miremos aquí. Entonces empezamos acá. Ahora le podemos iniciar nuevamente. Ay, Marta, una pregunta. Las puntadas. Le estoy haciendo con el zigzag en esta máquina, el 5 de ancho y el 9 de largo. ¿El zigzag en esta máquina cuál es, Marta? El 07. El 07, listo. 5 de ancho. 5 de ancho. Y largo 09. Sí, lo que tienes. Sí, gana. Sí. Y ahora iniciamos a coser acá. Por todo el bordecito, el piecito nos permite mirar. Claro, eso es lo chévere del pie, que sea transparente y uno puede ver lo que está haciendo. Exacto. Ay, espérenme, ¿cómo es que baja? Miren, Gloria, ¿cómo baja la aguja? Sí, ella me sube. Ah, yo sé, no lo sabía. Yo lo bajo, yo lo bajo moviéndole allí. Él se cumple la función del volante. Sí, sube. Claro, le clava como la aguja para que no pueda voltear y no se mueva. Genial, Marta. Las personas que compraron el quinto, ahorita se sientan y lo hacen. Sí. Sí, sube. Entonces, para las personas que apenas acabaron de llegar, Marta nos está enseñando cómo usar el pie de aplicación en estas hermosas hojas de otoño. Estamos haciendo una carpeta. Miren, ella puso el pie de la puntada número 7 en la puntada de 6. Y lo puso en un ancho de 5 y en un largo de 9. El 9 es bien pegadito, ¿cierto? Sí, sí, señora. Y eso sí, pues depende uno cómo quiere que... Si lo quiere más separar o si de pronto lo quiere hacer con otra puntada, ¿no? Sí, esa que se hace. Ah, se puede hacer también con la puntada de 10 y 9. Ay, y ahorita termine... Marta, hagamos algo. Termine esa y otra hoja la hacemos con la puntada de filete. Bueno, ¿listo? ¿De filete? Pero debe tener zigzag. Toda máquina tiene zigzag. ¿Por qué aquí lo estamos haciendo con zigzag? Pero bien apretado. Sí, bien seguidito. Acá con esto lo puedo rematar acá. ¿Con cuál? Con este. ¿Hay uno remata con esta? Cuando es largo, sí, pero cuando es así finito, es una puntada, lo hago con este. Marta, no sabía. Sí. Pues no se ve. Con este remate en un solo punto para que no se me suelte el hilo. Yo super no sabía tampoco. Ay, muéstramoslo también cómo está quedando por detrás. Miren por detrás, tan chévere cómo va quedando. ¿Y acá? Y acá le hago el palito. El palito, el tallo. Sí, el tallo. Y acá le hago el palito. A ver si no, sí te toca inventar. O sea, tú lo pases por lo mismo. Sí, sí. Así que puntadito. Como, y como torcidito. Sí. Ay. Marta Salcedo nos está viendo. Hola, Marta. ¿Cómo está, Marta? Yo apenas saludo. La saludamos. Digo, ya salido yo. Listo. Listo. Entonces, Marta, pongamos ahora la puntada de filete también para mostrarles. Listo. También para mostrarles. Entonces, en esta máquina es la 19. Sí. Marta, pero esa que dice 17 y 18 no son filete también. Sí, pero al contrario. Y estas quedan más unidas. Estas quedan más separadas. Listo, la 19. La 19. Ah, bueno. Yo la amo por la 19. 19. Para que me cura más la hojita. Ah, claro. Son los corazones. También Diana Milena nos está viendo y nos está diciendo que qué lindo. Ah, gracias. Listo, miren. Ahora cambiamos de puntada. Ahora le pusimos la puntada de filete, que es esa que uno hacía a mano. A mí me encanta esta puntada, porque parece que uno lo hizo. De verdad. Sí. Yo que no soy muy buena haciendo mano. Yo lo hago aquí. Ay, no, yo no. Estoy haciendo los filete. Míralo. ¿Y los está haciendo a mano? Ah, no, pero es que ahí sí toca. Eso sí toca hacer la mano. Sí, sí, sí. Bueno, manualidades. Andy nos está diciendo que muy hermoso. Que si nosotros vendemos la máquina aquí, no. Aquí en Piccolo no las vendemos. Las venden en Hanome, que queda. ¿Dónde queda Marta? Marta para lo quemado, ¿cierto? Sí, señora. Marta las vende. Sí. Marta las vende, miren. Llámenla. Sí. Listo, Diana. Milena nos pregunta que qué punta es. La punta de filete, ¿cierto? Sí, la punta de filete que lo trae. Ya la muestro. Mira, mira. Venga, se las muestro aquí por detrás. Mira. Ay, queda genial. Lo hace mejor que yo. Lo hace bien parejito. Marta, y uno le puede graduar, dejarla más seguidita, más separada. Sí, claro, más seguidita, más seguidita. Eso es lo que a mí me gusta aquí, de graduarle con estas. Mira, lindas. Con esa. Ay, mire qué linda. Sí. Pero esa punta no es necesaria rematarla, ¿cierto? No, porque ya va y vuelve. No, y va muy forzada. Ah, entonces no se remata ni al principio ni al final. Marta Lucía también nos está viendo, que está feliz de vernos. Ay, gracias. Isabel Castillo también nos saluda. Muchas gracias. Y Marta debería estar aquí viéndonos en vez de estar en su casa viendo por celular. Miren. Venga, les voy a mostrar aquí cómo está saliendo por el otro lado. Ay, miren cómo va quedando esa de filete. Bueno, terminemos esa de filete y cambiamos y ponemos otra. Ah, pero es que esta es diecinueve, la diecisiete. La diecisiete queda muy seguida, es para cosas pequeñitas. Pues, opino yo, no sé, Marta. Sí, es que es muy chiquitita. Es muy chiquitita. Entonces yo no uso mucho esa, a menos de que la pieza sea pequeñita. No. Bueno, Doris nos dice que es muy bello, que nos admira mucho. Ay, tan bella Doris. Y dice, me pregunta, ¿nos puede dar su número? Viven en otra ciudad. Marta, ¿cómo es su número? Trescientos, dos, dieciocho, cincuenta y seis, setenta y dos. Listo. Yo ahorita, después, cuando terminemos esto, se los dejo por escrito para que los sepan. Marta es quien vende todas las máquinas de Hanome. Entonces, para que estén súper pendientes. Los piecitos. Estamos haciendo una demostración, mire tan bonito. Sí. Con una puntada de aplicación y ahorita estamos utilizando la puntada de filete para que parezca que no lo hizo mal. Sí, eso. Y claro, esto rinde mucho para despistarse. No, Carito nos pregunta, nos dice, qué lindo, ¿cuánto cuesta la máquina? Si quieres, ahorita te doy el número de Marta y ella te da toda la información que necesitas. Esta máquina es una belleza porque además de que tiene, tiene sesenta puntadas, mirenla, trae diez pies también. ¿Este pie lo trae la máquina, Marta? Sí, sí, señora. Miren, este pie está incluido dentro de, pues, de la compra de la máquina, pero si no lo tienen, o ya tienen una máquina, también lo pueden comprar por separado. Entonces, miren ahí, Marta ya está terminando esa. Venga, la mostramos. Buenos días, es posible obtener el kit si vivo en otra ciudad. El kit solo cuesta diez mil pesos y nosotros se lo enviamos donde usted necesita. Venga, perdón, les muestro por acá. Miren, este es el kit, viene con la tele, viene con las hojas ya cortadas y listas. Y si quiere, le enviamos de una vez el pie. Bueno, miren, mostremos cómo quedó. Miren qué bonito quedó, parece hecho a mano. Hermoso. Marta, entonces, ahora, ¿cuál elegimos? ¿Cuál opina usted que quede bonita? De pronto, esas estrellitas, de pronto... Ay, esa, esa treinta y cuatro me gusta, miren, vamos a poner esta número treinta y cuatro. Sí, vamos a hacer con varias puntadas para mostrar también, pues, todas las posibilidades. Entonces, la treinta y cuatro, ¿usted cómo lo cambia aquí? Esta rayita me aparece acá abajo, el uno, le coloco el tres y vengo acá con las dos rayitas. El cursor es el que se mueve y el que dice. Exacto, treinta y cuatro. Listo. ¿Le cambia el ancho o algo? No, ella me lo aconseja cómo queda bonito. Ah, bueno, ¿listo? ¿Qué se me va a poder? Bueno, cari, con otras gracias. Y está aquí también Adrián Méndez desde Brasil. Ay, eres mi amigo. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Salúdenos, saludenos. Hola, Adrián, ¿cómo vas? Nos están viendo desde Brasil. Estela, nos preguntó el celular para el kit. Ese es 320-859-1557, pero tranquilas, que ahorita... Ya que terminemos, yo se los dejo todo por skate. Bueno, mira. Ay, divina. Mírenla. Mírenla cómo queda hermosa. Está preciosa. Bueno, se los voy a mostrar aquí por el otro lado. Mírenla cómo va saliendo. Cómo va quedando hermosa. La que elegimos fue esta, la 34. Espérenme. 34. Mírenla. Es... Oh, 34. Es esta. Mírenla qué hay. Ya está saliendo. ¿Qué hay? Y la máquina le indica... Ay, no. Me gustó más. Me gustó más esta. Esa es la que más bonita se ve. Sí. Se ve más bonita que el filete. Mírenla. 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 Y Ana Vázquez nos está preguntando que cuál es el precio de la máquina. Si quieres ahorita les dejo el teléfono de Marta para que se comuniquen con ella y ella les da toda la información de la máquina. Carito también nos está diciendo que le encantan las máquinas de Janome que son sus favoritas. Desde Santiago de Chile nos está contando. Pero ya la 34, Gloria. Sí, ya. Está quedando hermosa. Allá también la venden en Santiago de Chile. En Santiago de Chile. Ay, sí, yo sigo bajándome Chile. Sí. Buenos días. ¿Esos pies los sirven para la brother? Sí, señora. Sí, señora. Le sirve perfectamente a una brother. Entonces, si usted ya tiene su máquina brother, la puede usar perfecto. Bueno, también nos está saludando María del Carmen desde Ecuador. Hoy tenemos audiencia de toda América Latina. Estamos muy internacionales, Marta. Ay, qué chévere. Ay, hermosa, Marta. Ay, ya terminamos. Ah, sí. Podemos poner otra, Marta. Sí, ponemos otra. Bueno, entonces. Ay, a ver, ¿qué va a hacer? Voy a rematar. Ajá. Para que no se me suelte la punta. Sí. Listo. Mírenla cómo quedó de divino. Mírenla. Ay, esta es la que más me gustó. Bueno, hasta ahora. Entonces, ahora, cuadra. Podemos colocar la estrella. Listo. La estrella es la cuarenta y nueve. Miren, ¿y entonces? Ah, bueno, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Ay, divino. La segunda clase ya se ha armado. Listo. Bueno, lo chévere también es que estamos utilizando un hilo que es como un cafecito, como un color bronce. Y es de bordar. Ah, mostrémoslo. Ah, bueno, por ahí abajo está, sí. Y ahorita lo mostramos. Es un hilo para bordar porque brilla el nico y entró ese de más lindo. Sí. Bueno, María Carmen. Sí, de Manta, de Ecuador. Ay, saludos. Hola, ¿cómo están? También nos saluda Mónica Hernández de Cali. ¿Cómo están, Mónica? En Cali tienen distribuidor, Marta. Sí, tenemos distribuidor. Entonces, en Cali puedes conseguir. ¿Y consiguen también los pies, Marta? Sí, también. Ah, listo, súper. Bueno, Blanca. Martínez también nos saluda y nos dice que muy bonito proyecto. Ah, ok. Las estrellas también están quedando lindas. Muestra. Ay, sí. Qué hermoso. Miren las estrellas tan bonitas. Uy, con todos quedan muy bonitas. Sí, con todo. Ay, esa es la 17 con la que... No, 49. Ay, ese queda precioso. Sí. Y yo que solo le puse zigzag. Yo tan simple. Bueno, Alejandra también, buenos días, qué materiales. El material que estamos haciendo, español en sí. Y nanis castellanos, buen día. Un saludo desde Ibagué. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están nanis? Ay, yo un chico no sé. Siempre nos ve. Sí, siempre nos sigue. Sí. Ay. No, miren, se los muestro por acá. Miren la divina que está acá. No, me encanta. Como que ya ahora me gusta más este. Ay, ¿qué le ponemos una? Es más bonita. Sí. No, y yo con un simple zigzag. No, ya nos pasamos. Sí, ahí pasen acá. ¿Qué combina? La última vamos a tocar con otros. La última vamos a tocar con otros. Sí. Bueno, el que estamos usando ahorita es la puntada 49. Miren. Miren la K. Son estas lindas estrellitas. Y miren la cuba quedando aquí. Marta, batimos récord hoy. Nos están viendo 215 personas. ¡Uy, qué chévere! 222. Es que esto está muy hermoso. Sí, señora. Listo, Marta. Ahora, ¿cuál vamos a cambiar? La última. Nos queda una hoja. ¿Cuál me recomiendas? ¿Será aquí qué es? La 33. Listo. La 33. Entonces, miren la 33. ¿Cuál es? 33. Entonces, miren aquí cómo la mueve. Sí, no, 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 aquí no. ¿Usted también tiene estas? Sí. Es que estas son muy chéveres. Sí, una vez uno la aprueba, ya solo quiere de estas. Miren, bueno, entonces cambiamos a la puntada 33. Que miren la que es. Está tan bonita que va de un lado al otro. Y ahí. Y todo con el mismo pie, ¿cierto, Marta? Sí, todo lo estamos... No tuvimos que cambiar de pie ni nada. Él nos permite visualizar. Ajá. No, está de riqueza. Miren, mira, queda muy linda. Miren tan bonita que está quedando. Venga. Ah, bueno. Ah, y también es como una especie de filete como que sale a los dos lados. Exacto. Ay, no, a mí esto me parece genial porque entonces, pues, a mano todo queda lindo. Pero, ay, cómo rinde esto. Sí. Además, tiene uno... Uno no siempre a mano conoce tanta puntada. No. Igual que cuando uno lo hace con la máquina, todas quedan de la misma dimensión. Claro. Sí, eso es lo bueno de hacerlo a máquina. Bueno, también Marta nos está saludando desde Cali. ¿Cómo está, Marta? Gracias por seguirnos. También desde Cali. Miren esto tan hermoso. Bueno, vengales nuestro... Ay, espérenme que usted se voltee. No, siga ahí, siga ahí. Sí, siga ahí. Carolina también nos dice que está muy bonito todo. Miren. Miren cómo va quedando. Ahora sí. Me volteo para este lado. Y les voy mostrando. Mírala cómo va quedando. Porque va saliendo de un lado, del otro, de un lado, del otro. Ay, está bellísimo. Y, bueno, ahorita terminamos esta y aquí le hacemos el céntrico a una, ¿cierto? Sí. Como para que vean cómo se le ponen también las nervaduras y el tallo. Que quede bien, bien hermoso. Entonces ahora del otro lado. Ya es muy rápido. Sí, es... Ah, bueno, esa es otra, Marta. Usted le puede regular aquí la velocidad. Usted, porque ya es una dura. Pero uno lo puede poner más en pico. Sí, lo quiero acá. Sí. Le coloco más y va más despacio. Porque a veces uno... En las curvas es más difícil. A veces uno en las curvas no puede. Sí. Entonces, miren, ahí lo puso más lentico. Ahí lo puede poner más rápido. Y ahí remata. En un solo punto. En un solo punto. Ahí, perfecto. Perfecto. Silvia nos pregunta sobre qué material cose, sobre fieltro. Sí, señor. Españoles, si es fieltro. Y Elizabeth nos pregunta qué valor tiene la máquina. Ya ahorita les pongo el teléfono de Marta para que ella les dé toda la información que necesiten. Bueno, ahí ya va terminando. Bueno, nos dice que muy bonita las puntadas y todas están hermosas. Mira cómo quedó. Miren. Ay, no, quedó bellísimo. Miren cómo se está viendo. Miren. Entonces, hagamos un repaso. Esta fue la 33. ¿Qué fue? La 33 está acá. La 33 está acá. La anterior, ¿cuál fue? La de las estrellitas. ¿Qué fue? La 35 también la hicimos, que es esta. Espéreme, espéreme. No, primero esta. Esta de estrellitas, ¿cuál fue? La 49. Listo. Ahora, esta es la 35. Listo. Y 19. ¿Qué fue? La 19. Listo, Marta. Entonces, ahora vamos a hacerle como las... El tallito. El tallito, que ese sí sería en un zigzag. Sí, señora. Entonces, aquí volvemos a cambiarlo. Entonces, acá era la 07 en esta máquina, el zigzag en 07. Miren, 07. Y acá sí. La bajas más seguidita. Sí, 09. Miren, aquí está el zigzag, que es el 7. Sí, pero listo, iniciamos. Bueno, nos pregunta Rocío, ¿cuál es el nombre de la máquina? Esta se llama MS... No, mentiras. 2160 DC. 2160. Listo. ¿Qué máquina es? Es una máquina Hanome. Digital. 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 Viene con el de password y quilting. Ah, sí, ella trae 10 pies y trae la mesa de extensión, y entre esos 10 pies trae el de la colchada. Sí. Y trae este de aplique. Esos panitositos van a ser igual. El zigzag, sí, señora. El zigzag. El zigzag. ¿No se están viendo qué? Pero es apretadito. Bueno, nos saluda Silvia desde Argentina. Mira, qué hermosa máquina. ¿Cómo está Silvia? Entonces, Paula también dice que le interesa el número. ¿En qué número es eso? Es 5 y 9. 9. 9. 9 de largo. Sí. Miren, aquí están el 9. Bueno, tranquila, yo les voy a dejar el número para que Marta les dé toda la información de la máquina. Que todas están preguntando por la máquina, que qué maravilla. Bueno, hay que darle un poquito de crédito también a Marta, ¿no? Sí, sí. También viene a los trabajadores. ¿Ustedes no las saben manejar? Sí. Hay mochas que la tienen y no las saben manejar. Pero Marta, cuando ustedes las venden, ustedes las enseñan a manejar, ¿cierto? Vamos a salir de aguantarse de manejarse. Mire, pensé que me faltaban más hojas, no me di cuenta que eran las terminadas. Miren, es que nos quedó muy lindo. Nos quedó, oigan. Yo estaba haciendo barras, sí. Bueno, Marta, entonces hagámosle a una, a una, las armaduras y eso sería. Marta, yo tengo una pregunta. Señora. Digamos, yo pensaría que la puntada recta es la 0 o la 1 pro corredita. Digamos, estas, ¿estas qué son? Bueno, la 0, 0 es la puntada recta normal. La 0, 1 nos queda al lado izquierdo la aguja. Sí. La 0, 2 empieza rematando sin que yo le dé el remate. Ah, o sea, arranca rematando, termina rematando. Donde yo pare, le doy el remate y ya termina rematando. Acá es un remate fijo, en un solo punto, por ejemplo. Y ya, porque es que yo hice, en la que yo hice, le puse esta 4 para que quedara, como, me da la impresión que queda más anchita, ¿sí? No, lo que pasa es que esta es una de refuerzo, la hace como 3 veces. Una recta, pero 3 veces la pasa. Ah, ya. Ah, bueno, entonces, ¿en cuál podríamos hacer? ¿En cuál podríamos hacer como la nervadura de por dentro? Bueno, también nos están saludando desde Puebla, México. Yo quiero una. Yo creo que en México hay Janome, ¿es cierto? Eh, sí. Hay Janome en México, en... En Chile, en Argentina, en Brasil. Y en Brasil, sí. Tú las conoces en Brasil. Sí. Tengo que decirle a Adrián que compren una en Brasil. Oigan, que compren uno. ¿Y tú lo hacemos con recta o lo hacemos con esta 0-4? Pues, si quiere con la 0-4, sí, que queda como más gruesita. Bueno, entonces colocamos acá la 0-4. ¿Qué hilo es este? Que va... es un hilo para bordar, es un hilo brillantico. Y ya puso la 0-4. Y vamos haciéndola por... Sí, uno cuando hace estas nervaduras, pues, trata de no dejarlas tan rectas, sino dejarlas un poquito de curvas para que te vean más naturales. Marta, ¿ahí tiene que rematar? Ah, no, porque ya como la está rematando, entonces solo simplemente sacamos la 0-4. Sáquenle las muestras, si se las muestras no ya. Miren. Ah, y saben otra cosa que también me encanta, que como español en sí, sobre español en sí, queda como un poquito hundido, ¿no? Sí, queda como acolchadita. O sea, queda como acolchadito. Sí, Mónica... Acá le damos la forma a la hoja, ¿no? Bueno, Mónica nos está diciendo que ojalá este año podamos ir a la Feria de Manualidades en Cali. Pues, vamos a ver. Sí, eso después del coronavirus, vamos a ver. Miren. ¿Podemos devolvernos por la misma? Ay, claro, para que quede también más gruesa. Miren. ¿Cómo va quedando? Ay, de una vez se atraviesa para el otro lado. Sí, para hacer eso. Claro, muy bien. Sí, súper pila quedó. Miren, y ahí va quedando las dos de la vez. Como más marcaditas y las hacemos dos de la vez. Sí, además, como que la hunde más, entonces se ve más lindo. Y se va a ir entonces por el centro para la siguiente. Por el mismo para la siguiente. No, súper. No puede ser, ahí sale para un lado, miren. Como que a cada piquito se le hace una enervadura. Dice, Julia nos dice, hermosa la máquina, por favor, ¿qué precio tiene? Tranquila, les voy a dar el número de Marta y Marta les dice cuánto vale todo lo que trae. Porque es que no es solo la máquina, es que trae 10 pies y trae la mesa de extensión. Se necesita, se necesita decir qué, para qué funcione. Y pues cuando uno habla con la persona le puede aclarar más. Claro, claro, porque a veces la ven y dicen, no, es que solo cose, no, esto también acolcha. Entonces, pues, y miren, todos los bordados tan hermosos que hacen. Dejemos así y cortamos, ¿sí? Miren. Ahí ya quedó. Entonces, ¿qué es lo que hacen al final? Cortar, ¿cierto? Vamos a cortarla para que nos quede como la muestra. Que si ven que el orillito no es pañolense, sino es la solita apuntada. Entonces, miren. Sin cortar el hilo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no cortar. Si toca ir bien por la orillita, pero sin cortar el hilo, si no se desbarata. Mirenlo bien por la orillita. Para que quede bien la forma. Bueno, esto lo puede ubicar uno como quiera, ¿no? Una alumna me decía que ella quería hacer un camino de mesa. Entonces, se podía hacer así como ubicar las hojas en el orillo y que queden bien en el bordecito de una tira. Sí, porque esta que estamos aquí es una carpeta. Nos está saludando Angela desde Costa Rica. Ay, ¿cómo está, Angela? Y también nos están saludando de Piccolo. Ay, hola, Piccolo. Qué chévere. Nos están viendo abajo. Dígale que sí, gala. Sí, que está muy lindo el trabajo. Quedó hermoso. Entonces, ya saben, aquí en Piccolo les vendemos las hojas ya cortadas. El pañuelo en sí ya listo. Miren, aquí está el kit que solo vale 10 mil pesitos. Y solo tienen que coserlo. Si no tienen muchas puntadas, pues puede ser solamente en el zigzag. O si ya tienen esta máquina de puntadas. Mira, Diana, que sí va quedando. Ay, miren qué lindo. Miren cómo va quedando. Sí, acá podemos... Sí, terminemos como esa. Y nos queda hermosa. Y miren lo rápido que lo hicimos. Y eso que nos pusimos como a probar puntadas para mostrarles. Nos está saludando también Leti desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo está? Casanares, ¿sí? Ay, no sé, eso no es México. Ah, pero eso es México. ¿No se dice Monterrey, Nuevo León? Ah, no, sí, México. ¿México? Ay, yo sabía que había Monterrey. Casanares, sí. ¿Casanares? Sí. Bueno, no sabía. Doris, Doris, ¿por qué no ha venido? Miren, tan bonito que estamos viendo todo este trabajo. Angela también nos manda bendiciones tan bonitas todas. Ustedes tan amables, todos esos saludos. Desde Colorado, Estados Unidos, también. Colorado, si no, se decía ahí en Colombia. Sí, yo no sé si hay Colorado en Colombia. Bueno, miren, quedó divina. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Estuvo bellísimo lo de hoy. Miren, aquí queda la máquina. Y Marta, entonces, despídase, pero... Les vamos a mostrar toda nuestra feria de la manualidad. Sí, en la demostración, sí. Entonces, miren, aprovechemos y les mostramos. Estamos aquí en Pícolo y estamos en una gran feria. Miren, miren, tenemos una mesa de todo a dos mil. Cualquier pintura que vean acá, vale dos mil pesos. Son pinturas para tela y también tenemos bordeadores. Miren, está bien. También pinturas para vidrio. Tenemos esténciles y tenemos ellos cualquiera a dos mil. Miren, esta hermosa camiseta con estas esténciles. Son como unos adhesivos para tela. Hermosos, también a dos mil. Aquí tenemos la exhibición de nuestras máquinas. Entonces, de Hanome, no solo tienen la 2160, también tienen estas que son más sencillas. Y nosotros les mostramos nuestras técnicas de patchwork. Miren, esta águila es una técnica nueva de patchwork. Aquí nosotros también vendemos, miren, por ejemplo, este lindo cojín de pajaritos con su kit. Aquí vienen las instrucciones para que ustedes lo puedan hacer. Bueno, saludos desde Chile. Gracias, Nayadet. Nos saludan. Y Nubia. Yo quiero el kit. Claro, Nubia, te lo enviamos. Yo estoy viviendo desde Pérgamo, Italia. ¡Ay, en Italia! Bueno, nos están viendo allá. Ojalá en Italia esté todo muy bien, Andrea. Pero por lo pronto nos puedes ver acá todas las demostraciones. Ahorita vamos a hacer otra. Miren, aquí tenemos también estos kits. ¡Ay, miren! Esto es nuevo de Felty. Miren, estas caritas tan divinas. Mañana vamos a hacer la demostración de este gato y cómo ponerle un ojo realiza en Felty para que estén pendientes. Y miren esta belleza también de figuras en Felty. Tenemos estas enepas que también les enseñamos aquí con su kit si lo quieren comprar. Y miren esta belleza de caballo. Este caballo está hecho todo con telitas. Miren, piecita por piecita. Este lo pueden hacer así en cuadro y nada más lo pegamos. O lo pueden hacer así en tela. Y con la máquina de Hanome también la podemos coser. Miren, esto tiene que ir cosidito pieza por pieza. Bueno, miren, también tenemos unas toallas y tenemos este lindo cojín. Aquí tenemos las toallas que Marta está bordando en su bordadora. Miren, les muestro. Esta bordadora también es de Hanome y ella sí borda solita. Le ponen el diseño y ya queda listo. Miren, tenemos también gallinas. Tenemos esta hermosa cenefa. Mírenla. Si ustedes ya saben coser, nosotros les vendemos el kit. Igual la del gallo. También tenemos, miren, vacas con su kit. Y tenemos, miren, regalos. Tenemos el kit de pachor que tiene su regla, su tapete de corte y su rodaja. Y le regalamos el metro y el de edad. Y en este tenemos el kit también. Igual tapete, regla, rodaja. Y les regalamos el esfero mágico. Entonces, está buenísimo. Por este lado. Ah, bueno, nosotros estamos sacando aquí el proyecto del mes. Este fue el del mes de febrero. Miren este lindo pajarito. Solo 10 mil pesos. Y viene con todas las telitas para que ustedes lo puedan hacer. Y este es el de la casita, que es el proyecto del mes de marzo. Solo vale 20 mil pesos. Y aquí están todas las telas para que ustedes lo puedan armar. Y tenemos kit aquí también de bordados. El tapete de corte. Pues el kit que tenemos ahora, el grande, cuesta 140. Le regalamos el esfero. Y el pequeño cuesta 95. Todo el kit completo, no solo el tapete. Y le regalamos también el metro. Miren estos hermosos trabajos de Feltin. Este es el pesebre. Nosotros aquí también tenemos cursos de Feltin. Y tenemos todo este paño lency, que es paño lency estampado. Miren, tenemos los paquetitos. Vienen así. Y ya los colores combinados con el paño lency estampado. Miren este, esta combinación. Miren esta combinación bellísima. Entonces tenemos acá. Esto es lanzamiento de feria. Este paño estampado es nuevo. Mirenlo. Aquí lo sacamos. Miren lo que dice. También tenemos los hilos iris en promoción. Entonces miren, ustedes se compran. Se compran seis hilos. Y nosotros les regalamos uno. Estos rayones son muy hermosos para bordar. Ahorita a las 3 de la tarde va a venir la profe de bordado. Y les va a mostrar cómo manejar estos hilos de divinos. Y tenemos estas reglas que son para pachor en centímetros. Entonces miren la promoción tan buena. Paga tres y lleva cuatro. Te regalamos una regla. Y aquí pueden ver todo el paño lency. También paqueticos de solo 10 mil pesos. Estos son de Navidad. Son escarchados. Mírenlos. Para que hagan todos sus proyectos navideños. Y solo valen 10 mil pesitos. Listo. Entonces creo que ya les mostré todo. Aquí están todos bienvenidos para que vengan a nuestra feria de las manualidades. Nos vemos otra vez a las 3 de la tarde. Con la demostración de nuestra profe de bordado y bed. Y a las 4 de la tarde voy a estar yo mostrándoles una técnica de pachor y cómo acolchar también. Entonces nos vemos. Listo.